El gobernador del departamento de Arauca convocará un consejo de seguridad para conocer el fondo del secuestro de estas dos personas. Se ofrecerá también una recompensa para las personas que suministren información. El gobernador del departamento de Arauca al conocer el secuestro por las redes sociales de Guillermo Acosta Arias y su hijo Jesús Guillermo Acosta Velásquez inmediato rechazó el plagio y a la vez se estudia la posibilidad para ofrecer recompensa. Por información de algunos medios de comunicación, nos hemos enterado en las últimas horas sobre lo acontecido en materia de orden público. Me he dirigido a las autoridades competentes, al ejército y a la policía con la intención de poder verificar la información que se encuentra en este momento en redes sociales y en diferentes medios de comunicación. Lo que me informa la policía y el ejército es que se están adelantando toda la investigación con el objetivo de poder verificar el hecho que se comenta. Ojalá no sea así, en caso de que sea cierto, rechazar estas acciones violentas en nuestro departamento de Arauca y desde ya estaré convocando a un consejo extraordinario de seguridad para poder recibir la información oficial y poder tomar las medidas que sean necesarias para evitar esta situación que se presenta en nuestro departamento de Arauca. Según el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, se convocará un consejo de seguridad y se analizará para la entrega de una recompensa. Sí, una vez conocido los hechos o conocida la información por los medios de comunicación, convocamos a un consejo de seguridad en el transcurso de este tiempo para analizar la situación. De ser cierto, por supuesto, vendrá una recompensa, pero una vez se haya reunido el consejo de seguridad, analicemos la situación, se ofrecerá una recompensa para que quien suministre con los actores materiales e intelectuales de estos hechos en caso de ser ciertos. El primer mandatario de los araucanos dijo que en estos momentos el departamento de Arauca atraviesa una situación muy difícil con la pandemia del COVID-19 y ahora este secuestro. Una situación muy difícil, nosotros como departamento de Arauca, en medio de todas las adversidades, estamos en pico máximo del COVID-19, estamos en una situación de doble invernal bastante difícil, el tema de orden público ha afectado mucho a nuestro territorio. Venimos adelantando un trabajo como gobierno departamental de la mano con los gobiernos municipales y no es justo que algunas personas que son la minoría vengan a hacerle daño a nuestra sociedad y empañar el nombre de nuestra sociedad, de nuestro departamento de Arauca. Por eso, de ser cierto esta situación, ofreceremos recompensa necesaria. Dentro de muy pocos días vamos a darle una información bastante importante, gracias a una recompensa que se dio en un consejo de seguridad cuando ocurrió el secuestro de la señora madre de Luis Emilio Tobar, gracias a personas de bien que suministraron información, se pudieron dar con la captura de algunos delincuentes que se han encargado de hacerle daño a nuestra sociedad. Es invitar a la población de bien, a la gente arauca, a los de bien, de poder darle información respectiva para evitar que estos hechos lamentables se presenten en nuestro departamento. Porque por mucho esfuerzo que podamos hacer los gobernantes, de poder trabajar por nuestro departamento, de generar desarrollo por nuestro territorio, si hay un grupo que son la minoría, de hacerle daño a las demás personas o a nuestra sociedad, eso no vamos a poder. Entonces los invito a la población de bien, que sé que somos más del 99%, que podamos dar información para evitar que hechos lamentables se presenten en nuestro departamento. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca no le han entregado detalles cómo sucedieron los hechos del plagio de estas dos personas. Una vez me entero, como le digo por redes sociales, llamo a los comandantes, tanto del departamento de policía, como a mi general Huerta, comandante de la Fuerza Tarea Quirón, y se está verificando dichos hechos. Una vez ya tengamos una información oficial, les daría a conocer por estos medios sobre el pronunciamiento del Consejo de Seguridad que se va a llevar a cabo. En las próximas horas, se realizará un Consejo de Seguridad para analizar el secuestro de estas dos personas araucanas en la vereda El Rosario del municipio de Arauca.